¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches y muy bienvenidos a una nueva edición de El Poder de la Palabra, este programa que hacemos semanalmente a través de TLR, este canal que cada vez se ve más y en muchos más lugares. Tenemos hoy una persona que conocemos hace mucho tiempo pero que no conocíamos bien. Lo conocíamos hace mucho tiempo, de nombre, de apellido, de su presencia en el Uruguay, de su forma de trabajar y de su forma de pensar, pero no lo conocíamos tan a fondo como cuando empezamos a ser buscadores. Allí lo empezamos a tener de compañero y empezamos a ver que detrás de aquello, que yo acabo de decir, había un gran ser humano, el señor Alberto Silva. ¿Cómo andás Alberto? Buenas noches. Gracias por la invitación y por la presentación. No, gracias por aceptar venir a compartir con nosotros. Con mucho gusto. ¿Qué te consideras más, periodista o escritor? Periodista. ¿O investigador? No, no, periodista. Periodista. Hago investigación, pero yo soy periodista. Periodista. Los libros son periodísticos. Todo lo que yo hago es periodístico. Y mis 24 horas son que soy periodista. ¿Sos periodista las 24 horas? Sí, sí. Soy las 24 horas periodista. Y en mi caso, como soy un poco exagerado, a veces, en algunos momentos de mi vida, y más o menos 42, 46 horas por día, era periodista. ¿Cuando eras chico querías ser periodista? Bueno, en sexto año de escuela, y yo no me acuerdo por qué fue que se me ocurrió que quería ser periodista. ¿Y sabías lo que era el sexto de escuela? Bueno, no, sabía lo que era escribir, porque había unas cosas, y me había impactado algún informe que había visto, y tiré eso. Y tiré eso. Y ahí quedó dando huevo. ¿Pero vos hacías algo ya que...? No, básicamente... ¿Eras el informante de la clase? No, pero en algunas redacciones como que tenía cierto brasejo para realizarla. Arranqué en el liceo, en realidad, como periodista, y con Nelson Caula, otro periodista, que juntos hicimos el primer boletín en el liceo, en primer año. Por supuesto, tuvimos la primera censura. Ya paría acostumbrándote. Pero arrancamos ahí. Pero el arranque formal, ya que me preguntás, fue a los 15 años. ¿Y sabés dónde fue? No. En Discodromo Joe. No. Sí. En Discodromo Joe, el mítico, legendario, el maestro Rubén Castillo, había invitado a que hicieran una monografía, hicieran una crítica de Discodromo Joe. A la audiencia. A la audiencia en general. Bien. Y pedía que se armaran como grupos para trabajar en torno a ese tema. Con Nelson hicimos un grupo que tomamos una frase de John Lennon, de Ellen, una oportunidad a la paz. Él le puso a los grupos como clanes. Éramos el clan 96. Se presentaron casi 300 trabajos. Ganamos nosotros. Y cuando fuimos a buscar el premio, que era un toco de discos maravillosos. ¿Para ahí qué era el trabajo? Una monografía, todo un informe de Discodromo, un debate, una crítica. ¿Tuvieron que estudiar, repasar, leer? No, no, no pusimos ahí. ¿O payar? A intuición. Mirá. Porque payar es cuando uno inventa cosas. O sea, descodificar un programa. Mirá. Y cuando fuimos, siempre me acuerdo que ya se lo dije a Rosario, a la hija, estaba ella la secretaria. Y no creer, éramos dos guachos. Y dice, ¿ustedes ganaron? Claro. Porque todos los que se presentaron son universitarios. ¿Ustedes tenían fe que iban a ganar? No, no. Para nada. No, no. Es más, estábamos escuchando la radio en casa. Cuando dicen que... No podemos creerlo. Se puede creerlo. No, no podemos creerlo. ¿Y qué era el premio? Un toco de discos. Mirá. Buen premio. Buen premio. Sí, claro, claro. Y para ganar cosas, una cosa como impensable. O sea que formalmente, ahí se fue mi arranque como periodista. En esa escuela donde en sexto ya tenías algunos atisbos de periodista, en ese liceo donde a los 15 años ya hiciste el periódico, eras buen estudiante, buen alumno, travieso, tranquilo. Normal, normal. ¿Te gustaba estudiar? Sí. ¿Nunca soñaste ser médico, arquitecto, abogado, escribano? Bueno... ¿Tu familia qué decía? ¿Viste que me dijo el doctor? Sí, no. En una época me gustaba el profesorado de historia. Mirá. Estuve con muchas ganas de ser profesorado de historia. Tuve un profesor magnífico en preparatorios, el profesor Licandro, el hermano de Víctor Licandro, que casi me terminó empujando allí, pero bueno, en las vueltas de la vida. En una época pensé en ser agrónomo, me gusta mucho el tema del campo, qué sé yo. Mirá, la tierra. Sí. Igual ese vicio lo cultivaste después. Pero en realidad lo cultivo todo, porque la historia, yo en realidad soy parte de la construcción de la memoria colectiva en la historia de este país. Claro. Pero cuando plantas un árbol, cuando plantas un árbol es una cosa diferente. Totalmente. Eso me da mucha satisfacción. De eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar después un ratito. Uno de los frutos de la profesión que más me ha agradado, haber sembrado árboles en todo el país y que básicamente la siembra fundamental, sea un árbol indígena con vocación artiguista, sea un ibirapitá, para mí es un motivo de orgullo. Cuando me mandan fotos, mirá este árbol, yo no puedo creerlo. Yo me crié en el campo de pequeño, en una aldea perdida allá en el norte de Portugal. Vine acá y vi como mi padre todo el pedacito de tierra que tenía cultivaba, ponía esto, aquello y criticaba la cantidad enorme de hectáreas de campo que se ve en el Uruguay. Pelado, claro. Pero nunca, 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 nunca tuve la sensibilidad de ir por la calle viendo el árbol, la planta. Lo aprendí con este señor porque este señor, muy a menudo, pero muy a menudo, es como una cuestión de vida, repara en aquellos balcones floridos, en aquel árbol bien plantado o en aquella planta bien cuidada. ¿Y eso cómo se adquiere? Y mirá, no sé, pero ahora qué decís. Yo llegué a plantar, bueno, un mispero que estaba en casa, en el fondo de casa, me iba a hacer un galponcito, fue la casa con un fondito. Viví mucho tiempo en Sallago, en un barrio de Inve, de casas prefabricadas, y tenía un fondito, una huertiguita y qué sé yo. Y cuando íbamos a hacer el fondo, yo era un niño, estaba en la escuela, se quiso un gran berrinche porque iban a cortarlo para hacer, bueno, hubo que correr el galponcito. Y en esa época recuerdo que llegué a plantar un árbol en un caminito, en un costado, para jugar a la escondida, para que creciera y me pudiera esconder. Claro, nunca lo pude. Nunca pudiste esconder. No, pero te digo, el contacto con el tema de los árboles y plantar siempre me llamó mucho la atención. Siempre me... generar vida y siento que es un asesinato cuando cortan un árbol impunemente, sobre todo. Cuando ahora ya no tanto, pero una época en las ampliaciones de avenidas, en las plazas, venían ¡prá, prá, prá! Ahora la sensibilidad, bueno, tiene un costo, pero hay que hacerlo. Son árboles añosos, se quitan y van para otro lugar, lo cual está muy bueno. Ya desde aquella época, Alberto, sexto de escuela, primeros años de liceo, liceo, no sé, hiciste facultad, hiciste algo de eso. No, no, no. Pero ya en aquel momento, ¿eras un tipo cuestionador de la realidad? Sí, creo que sí. Sí, siempre cuestionador y comprometido con la realidad. De siempre. Creo que sí. ¿El exilio te reforzó ese... Ah, sí, totalmente. ...ese Alberto cuestionador? Ah, totalmente, sí. ¿Cómo fue que te tuviste que ir? Sí, sí, y bueno, como tantos. ¿En qué andabas? ¿Vos estabas estudiando? Estaba estudiando, sí. Y bueno, allí en el preparatorio, bueno, una de las personas que se fue conmigo, recalamos juntos en Flores, en Buenos Aires, es uno de nuestros héroes, uno de nuestros detenidos aparecidos. Éramos muchachos que en aquel momento pensábamos, no cambiar la cuadra, no cambiar una ciudad, no cambiar el país, cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Y para ese cambio del mundo poníamos todo, sabiendo que ese todo tenía un costo muy alto. Y en ese marco, bueno, pagábamos un precio. Pensábamos que a la vuelta de la esquina, para ser honestos, yo pensaba eso y lo sigo pensando, a la vuelta de la esquina estaba la revolución, a la vuelta de la esquina había un cambio que iba a ser formidable para todo el mundo. A la vuelta de la esquina nos encontramos con un terrible cachetazo, nos encontramos con lo peor. Mucha gente se quebró, mucha gente cambió. Otros seguimos pensando que a la vuelta de la esquina vamos a encontrar una revolución distinta, en otra coyuntura, en otro momento. Pero seguimos pensando cosas parecidas a lo que pensábamos cuando éramos muchachitos. Yo sé cuál es la respuesta, pero te tengo que hacer la pregunta igual. ¿No te diste por vencido? No, no, ni por casualidad. No, no. ¿Por qué hace de esto 50 y pico de años? Y no me quiebra nada tan fácilmente, como mucha gente. ¿Sos emprendedor una y mil veces? Sí, sí, una y mil veces. A veces en situaciones colectivas hay reveses históricos. Sí, sí. En ese último minuto, antes que se abrieran las urnas, muchachas y muchachos en la Plaza Libertad, con banderas del Partido Nacional y del Frente Amplio, cantaban voten de frente, voten de costado, pero no voten a los colorados. Ganaron los colorados. Sí, señor. Julio María Sanguinetti, presidente. Sí, sí, armó todo para él ganar. Como hace siempre, como ahora hizo para tener el gobierno multicolor. Mucha gente se quebró por eso. Yo no me quebré. En el 89, frente a la infamia, la violación de los derechos humanos, se armó una comisión formidable, titánica, maravillosa, encauzada en el voto Garde. Se hicieron cosas hazañosas, realmente. Perdimos. Yo no me quebré. Ahora hay espíritu. Cuando decís perdimos, ya estabas con el Frente Amplio en el corazón. No, no, yo no con el Frente Amplio, yo soy de izquierda, desde que era niña. Digo, pero ya votabas el Frente Amplio. Sí. Bueno, yo en realidad voté tardíamente, porque recién pude votar por la dictadura maldita que tuvimos en la repertura democrática, sacá la cuenta, de una persona grande. Y fue la primera vez que pude votar. Siempre frente a la adversidad hay gente que se quiebra, que se va, y otra gente que, bueno, que intenta, a pesar de todo, sumar. A pesar de todo... Yo admiro a Luisa Cuesta, por ejemplo, por eso. Fue una de las pocas madres cuando pasó toda esa hora. Dijo, hay que estar acá. Hoy se le llama resiliencia, ¿no? Es decir, es la capacidad de reinventarse o de seguir para adelante. Sí, sí. Y ahí tomo siempre una frase del Choncho, Jorge Choncho de la Zaragoza. En eso de reciclar. Siempre por la misma, pero cambiando y cambiando. Pero cambiando y cambiando. Y en ese marco pretendo navegar. La primera cachetada esa que decís que recibiste a la vuelta de la esquina cuando pensaste que estaba en la Revolución. Cuando pensamos, éramos miles. Sí, sí, claro. Y en todo el mundo. Más bien. Porque esto tiene que ver con los jóvenes en Praga, esto tiene que ver con los jóvenes en Estados Unidos con los hippies. En el mundo. Esto tiene que ver con los jóvenes en México que los masacraron. Y como eran mexicanos, no pasa nada. Y como un estudiante francés cayó en el Sena, porque se había tomado una copita, se habla y no de lo de México. Eso también tiene que ver, y esto lo aprendí con el querido José Germán Araujo, en el concepto. Para mí es el número uno en la comunicación radial, ayer, hoy y mañana. Siempre hay países del norte con más soberbia, enriquecidos, y estamos aquí en el sur, que no somos pobres, somos empobrecidos. Muchas veces con más capital y con más historia. La primera vez que estuve en México, estuve en esa plaza, donde allí miles de estudiantes se concentraron y fueron masacrados impunemente. Siempre digo, ¿cómo no nos llegó esa sensibilidad? ¿Cómo la mayoría de la gente no sabe lo que pasó allí? Los sueños de miles de jóvenes, cientos asesinados, hasta el día de hoy no se sabe a cuántos fusilaron. Y sin embargo, todo el mundo sabe de esa sola víctima en París, que no fue víctima de la represión. Fue un momento de desliz, digamos. Exactamente. Pero sabés que estaba pensando, mientras vos contabas eso, la mayoría de los movimientos de ese tipo en el mundo, una de las grandes bases que tiene es la ilusión. Claro. Es decir, el pensar que se puede. Claro. Y eso es ilusión. ¿El primer cachetazo lo recibiste en Buenos Aires o ya lo recibiste acá? Bueno, no, fuerte. Tal vez en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Cómo sobreviviste ahí? Bueno... ¿O haciendo qué? Digo, quiero saber conocer. Bueno, sí, haciendo... Porque ahí ya fuiste corresponsal, ya empezaste a escribir. Sí, yo arranqué conformalmente las 24 horas en el 80. Pero en lo previo... ¿En el 80? Sí. ¿Ayudaste con el 100, no? Bueno, no. Yo estaba en Argentina. Más que nada era distinto. Sí, no se podía mandar nada. Se podía mandar, sí. Se mandaba y hubo gente que vino con cosas. Mirá. Y tuvo un gran costo. Bueno, sí, la música tuvo un gran papel. Por ejemplo. Que venía de lejos. Pero... Ahí había armado una pequeña editorial. Mirá. Y bueno, ahí nos fuimos desenvolviendo. ¿Querías volver apenas podías? Sí, siempre. Siempre. Nunca quería ser ciudadano argentino. Siempre tuve la valija pronto, como decía Zita Rosa. A pesar que yo quiero mucho a Buenos Aires, quiero mucho a Argentina. Bueno, cuando puedo voy. Claro. Me encanta. Si pudiera estaría un mes del año. Un rato encadenado. Pero siempre quise volver. Y tuve la suerte de ser un avanzado. En toda aquella venida de gente de todo el mundo, yo volví en enero del 84, saca la cuenta. Lo cual tuve la suerte de ser un avanzado, de nacer dos veces aquí en el país. Porque en aquel momento no te daban absolutamente nada, ningún apoyo, no tenías nada, no podías traer lo que vos tuvieras, nada. Te venías a pulmón. Te venías a convicción. Sí. Y el ingresar, ahí automáticamente, Germán Araujo me decía, móvil, de un móvil que no existía, porque no había ni elemento de móvil, ni había un auto siquiera. Y tuve la suerte de estar en la primera trinchera, en todo ese 84, con todo lo que significó. Con todo lo que significó. ¿No pensás, Alberto, hubo periodistas, hay periodistas, va a haber periodistas, la historia de los países es muy larga. Pero no pensás que nos tocó, y digo no por un tema de edad, porque papeles totalmente diferentes, pero que nos tocó un tiempo absolutamente fermentable. Totalmente. Totalmente. No sé si irrepetible. Irrepetible. Totalmente irrepetible. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Pero claro, de las cosas magníficas que vivieron en ese momento. Perfecto. Mil. 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 Mil y pico. Porque yo desde otro lado, más tranquilo, más, no sé cómo llamarlo, también viví cosas que me... No a mí, a la generación. Sí, sí. A la generación, que uno dice, pa, haber visto esto. Claro. Que arranca en el 80, por ejemplo, con el 100. Totalmente. Donde la publicidad del no estaba absolutamente prohibida, solamente había publicidad por el sí y gana el no. Sí, sí, señor. ¿Cuál es ese? Bueno, después de la pausa, ¿seguimos hablando? Con gusto. Señores, ya venimos, seguimos hablando con Alberto Silva aquí en El Poder de la Palabra. Seguimos charlando, amigos, con Alberto Silva aquí en El Poder de la Palabra de un tema que es historia moderna. Sí. Porque de alguna manera, él además es un ejemplo viviente de lo que fue la historia moderna de este país, la historia reciente, como se le ha llamado. Llegás a Uruguay. Bueno, y ahí, vos fijate, la primer tarea que tengo en el móvil es que me está... ¿Cómo te vinculás a Radio Nacional? ¿A la radio? A la radio. La radio. La radio. Yo me vinculé como corresponsal en Argentina. Mirá. Así empecé. Empecé en la Guerra de la Malvinas, sacá la cuenta. 82. En un momento muy difícil. Abril del 82. Que dicho sea de paso, en Argentina hubieron dos notas nada más contra la Guerra de las Malvinas, pero contra Inglaterra también. Claro. Una la generó el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Iquivel. Pérez Iquivel. Y otra, este humilde servidor, tanto él como este humilde servidor, en dos medios alternativos. Mirá que bien. Mi primer tarea cuando llego acá en ese móvil que no tenía ni auto ni nada. Que era ficticio. Era todo. Un día Flores Mora me ve en un bar, entraba y pedía un teléfono que me dejara para salir de ahí. Y Flores Mora siempre me acuerdo con ese poncho que andaba. Sí, sí, sí. Usted sirva el de la 30. Esto es el móvil. Claro. Porque la gente en aquel momento no había celular. No, nada. Había que tener mucho dinero para tener equipos móviles. No había nada, nada. Era una cosa. Era ir a un lugar y pedir un teléfono de línea. Claro, totalmente. Bueno, y ahí, boulevard y boulevard, esperando la liberación del general Lívar Jereño. Esa fue mi primera tarea periodística. Mirá vos. Que dicho sea de paso, hoy también, o a las de cachetazo, ahí tuve un gran cachetazo de lo que es la impunidad. Estaba allí esperando a Sereña para iniciar su liberación y viene un Ibercindo Rodríguez, compatriota que fue secuestrado en Brasil y traído ilegalmente aquí a Uruguay con Lilian Celiberti y con dos niños. Una acción terrible. Los torturaron en la fortaleza de Santa Teresa. Yo cuando me enteré no podía... Y me dice, ese que está ahí, ese que está ahí es el Capitán Ferro. ¿Cómo? Ese que está ahí. El tipo se había puesto en la parada, ¿qué tal de la parada de boulevard y boulevard? Unas plantitas como que vendía plantas de barba. Fue el que lo secuestró, el que lo torturó. Impunemente estaba trabajando allí. Es el mismo que ahora se entregó en España. ¿Trabajando o haciendo camelo de inteligencia? Claro, trabajando como tira. Claro, te estabas fichando a la gente. Era su trabajo de inteligencia. Yo no podía creer el descaro. No podía creer el descaro. Bueno, después con los años vi que el descaro hasta el día de hoy todavía el tipo sigue impune. Hoy, cuando estamos haciendo esto, todavía está fugado por segunda vez. Hoy. Ahora se entregó seguramente para cobrar porque inventó alguna abogada, alguna leguelería. Pero bueno, tuve toda la suerte de toda esa etapa como decís tú, muy fermanente. Muy fermanente. Tú fíjate que yo viajé por la radio argentina a Buenos Aires a lo que fue la última entrevista, la última conferencia de prensa de Wilson Frey Aldunate. Tuve el gusto de estar en concordia en lo que fue su último acto frente por frente a Uruguay. El honor de venir en ese barco con todo lo que significó esa travesía. Y la primera visita al cuartel, bueno, por el vínculo que en aquel momento tenía Germán con la familia, bueno, el único periodista que acompañó a la familia del cuartel, o sea, que estuve allí. Bueno, y después estuve cubriendo, por supuesto, cubrió la radio, lo que fue su liberación y su discurso en la esplanada. Y más tarde, porque miren cómo son los caminos, más tarde cuando decimos El alto del fuego, que fue el primer libro de revisionismo histórico aquí en Uruguay, Wilson fue muy generoso con nosotros y nos cedió muy valiosa documentación que aportamos en ese trabajo. Alberto, tu vida sigue y la vamos a seguir. A donde vos que irá vamos. ¿Sentiste miedo en algún momento? Sí, sí, sí. ¿Te paraliza el miedo o te estimula? Bueno, te da miedo. Te da miedo. Sí, por ejemplo, una noche allí en la 30, fue mi primer programa de radio, vamos a andar, se me para un tira de buen porte, yo estaba solito allí con el operador, se para durante todo el programa de brazos cruzados mirándome de pesado, pues sí, ¿qué haces acá? Me voy, llamo a alguien, me quedo a dormir acá, te da miedo. Pero también está bueno que el miedo no te acobarde, que son cosas distintas. ¿No te vas templando con el paso del tiempo? No, no, el miedo es miedo siempre. Me parece que, está bien tener un poco de miedo porque es parte de una precaución, que uno es medio inconsciente. Hay cosas que a lo mejor no haría cuando en Plaza de Mayo casi los muchachos entran en la Casa Rosada cuando la caída, digamos, ideológica de la dictadura, estaban con unas las vallas golpeando la puerta y yo en mi inconsciencia con el grabador dije, prendo el grabador y entramos con el grabador y queda grabado, ¿qué importancia puede tener una grabación? Un griterío va a hacer eso. Al tiempo me entero que la guardia que estaba adentro estaba formado en dos filas y tenía en orden que si se derribaba la puerta tiraban a matar. Disparaba. Al tiempo me entero que el barco que venía a Wilson estaba en la operación Carpincho, se había planificado incluso bombarrearlo. Hay cosas que a veces... ¿El barco en el que volvió Wilson? Claro, sí, sí, sí. Hay cosas que uno ni se imagina que alguna mente pueda pensarla. Pero bueno, si pensás toda esa cosa no harías prácticamente nada. Cuando asesinan a Roslick, el último muerto en la dictadura cívico-militar, fuimos muy poquitos periodistas, dicho sea de paso, en la puerta del cementerio, era un chiquito, San Javier, se paró un tira de cada lado, uno de cada lado en la puerta para fichar a toda la gente que entraba. y yo iba a la hora y estaba todo vacío, aquello. Y a la hora señalada se abren puertas y sale gente por aquí, por allá y la pequeña delegación que fuimos de Montevideo, claro que sentís miedo. Cuando vine arremetiendo y dando palos, claro que sentís miedo. Cuando escuchás balazos, claro que sentís miedo. Y es miedo, miedo. Y es miedo, miedo. Y no hay vuelta. ¿Estuviste preso, Alberto? No. Bueno, en realidad absurdamente estuve preso en democracia. Absurda, claro, que todavía me debe una explicación. Aprovecho para pedir al ministro del Interior de su momento. Yo acompañé la caminata de Fugban, que fue la última gran demostración cuando estaba el último gobierno neoliberal, el otro Jorge Valle. Y ese gobierno decidió que no se podía ingresar a Punta del Este. Entonces hicieron un vallado en el lomo allí, en la península, un lugar muy lindo, donde por primera vez pusieron perros, pusieron helicópteros, habían comprado un equipaje con coderas, tipo robocop, lo estrenaron allí, qué sé yo. Y bueno, fue un momento muy difícil ver qué pasaba. Recuerdo que hubo una reunión en lo previo entre los caminantes y se dijo, bueno, acá hay un riesgo, nos pueden dar una paliza, muy todo preso, qué sé yo. El que no pueda no quiera que no pase. Ahí vi que el coraje y la valentía se expresan de muchas maneras. Alguien dijo, perdón, yo tengo antecedentes por un delito y yo no voy a pasar. Otro dijo, yo tengo miedo y yo no voy a pasar. Nadie le dijo nada. Algún otro inventó otra cosa que iba a ser más importante y todo el mundo se dio cuenta pero nadie dijo nada. Los que íbamos a pasar sabíamos que podía pasar cualquier cosa. Lo mínimo era que íbamos a terminar todos detenidos. Lo máximo era paliza y detenidos porque era un cordón y la premisa que se pautó allí fue la primera vez que yo participé en una acción de resistencia pacífica. Era avanzar y no responder. Si nos golpeaban los que pasamos íbamos con esa directiva. Ni corríamos ni nos defendíamos. Nos quedábamos ahí. Y no recuerdo. ¿Qué pasó? No, no. Fumos todos presos. 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 ¿Cuánto tiempo? No, un día. Yo estaba identificado. Gran carnet de prensa. Sí, sí, sí. También preso también. Pero fue la única vez que estuve. Alberto, ¿cómo hace un ser humano para ser coherente con lo que piensa, con lo que siente, con su modo de vida metido en un mundo absolutamente capitalista con un capitalismo salvaje atroz? Dicho de otra manera, hay que vivir. Sí. Hay que trabajar y cobrar, hay que pagar cuentas. Es difícil. ¿Cómo? Es un equilibrio muy difícil. Es, sí. Esa era la pregunta. Para mí al menos es muy difícil. Para otra gente sé que es muy fácil. Para mí es muy difícil. Sí, ¿no? Y es una pelea de... ¿Diaria? Tú contés algunos detalles que no voy a hacer... Es diaria, sí, sí. Es diaria. Pero bueno, es el camino que yo elegí en navegar de esta forma, de esta manera. ¿Cuando mirás para atrás no te arrepentís de nada, de nada, de nada? No, sí, sí. Los que dicen no me arrepiento de nada son unos tontos, me parece. Puede ser. Me parece. Sí, sí. Porque todos cometemos error. Sí, sí. Pero, ¿en lo grueso o no? ¿De las más importantes? No, no, para nada. Y ahí, como decía el querido Zavalero, lindo haberlo vivido para poderlo contar. O sea, yo me quedo con esa imagen. No me pesa lo que hice. No. Y no me pesan los costos que para mucha gente puede haber sido un poco altos. No me pesa. Para nada. Hoy por hoy las redes sociales son grandes, en algunos casos grandes enemigos. Sí, sí. Hay de todos. En su momento era el cara a cara, en la esquina, el ir por un camino donde en algún momento no iba la mayoría. Sí, sí. ¿Cómo era el día a día? No, normal. Normal. Se cuesta. Se transita. Se transita. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Uno tiene claro lo que quiere. Y mete. Y mete. Arremete. Y arremete. Arremete por momentos. Si no mete, con meter alcanza. Estos son tipos parecidos. ¿Cuánta gente hay que no sabe para dónde correr? ¿Cuánta gente hay que cree que lo que se viene es peor? ¿Cuánta gente está en problemas económicos severos? ¿Cuánta gente está con una contradicción ideológica en la idea política, en la religión, en lo filosófico? ¿Para dónde hubo? ¿Cuánta cosa hay? Bueno, si vos tenés más o menos un horizonte hacia allá vas. Si tenés la menor idea y estás simplemente juntando años para la jubilación o estás sobreviviendo, entiendo si hace un poco más cuesta arriba. Ahora, si lográs de las pequeñas cosas también hacer una fiesta y disfrutar, perdoname, discuto quién es rico y quién es pobre. Claro, si vos, al plantar un árbol, te sentís el tipo más feliz del mundo, aunque más no sea por 45 minutos, es entendible la forma de pensar. Totalmente. ¿Seguís esperando a la vuelta de la esquina la revolución? Bueno, ahora espero otro, porque claro, es otro momento histórico, sería un infantilismo en mi parte. Claro, yo tampoco digo aquella revolución. No, pero sí sigo pensando que algo mejor va a venir y tiene que ser en colectivo. Y sigo pensando y navego y me posiciono y intento encontrar en lo peor, lo mejor. Siempre estoy con esa desitud de que esta crisis, esto tan terrible, nos permita encontrar buenas cosas. No sé si lo mejor, pero buenas cosas en nosotros. Cuando la otra crisis, cuando la del 2002, aquella cosa espantosa, la más atroz de todas que hemos tenido económica en el país, yo siempre decía qué pena que desaprendimos. Cuando empezó esta, me acuerdo que lo primero que dije en la radio, cuando arrancó, digo, cuando esto pase, ¿qué va a pasar? Hablabas la del 2001-2008. hablo de esta hora. Hablas de esta, la del virus. Cuando esto pase, ¿qué va a pasar? Que algunas cosas no dejen de pasar. ¿Y a qué me refería? Cuando aquella otra, yo tuve el gusto en la rueda de Mariando de ser parte de una gran iniciativa que sembró huertas comunales, huertas barriales por todo el país. Allí con la facultad de agronomía. Se llama, tuvo una movida muy espectacular de la cual digo, ¡pah, qué maravilla el libro! Tuve el gusto de apoyar y difundir todo el club de trueque, que era truequear cosas por servicio, pero era para mucha gente un punto de encuentro, para mucha gente mayor, mucha gente sola, una vez por semana en un club o encontrarse, qué sé yo. Pasaron muchas cosas de este tenor que cuando pasó la crisis desaprendimos, nos olvidamos. ¿Por qué no siguieron las huertas? Porque no es solamente un tema económico el tener verduras en la casa. Es también un tema cultural, es también hacerlo con otra generación, es también el placer de ver una lechuga en la casa. Es un tema de salud. Es un tema de salud. ¿Por qué desaprendimos eso? ¿Por qué el club de trueque que era un punto de encuentro lo perdimos por estar más horas como tontos frente a la televisión o con el celu viendo cosas por acá y viendo cosas por allá y ese espacio de encuentro lo perdimos? Ahora también empiezan a aparecer distintos sentimientos en colectivos, todo el fenómeno de las brigadas solidarias, las ollas populares, todas esas cosas mancomunadas de vecinos. Bueno, cuando esto pase, ¿qué va a pasar? No nos olvidemos también de esas cosas, no nos olvidemos de esos elementos, me parece. ¿Tienes esperanza de que el mundo mejore? Sí, claro. Me da un palazo. Hay gente que dice, ¡ah! Siempre está mejor aparte. Si vos lo comparás con 100 años atrás, 200 años atrás, vivimos más, tenemos más libertad, comemos mejor, nos metimos mejor, tenemos más cosas, estamos mejor, siempre está mejor. Porque es el tema de, acá va a pasar el 8 de marzo, es el tema de la mujer, le faltan kilómetros para un tema de igualdad. Pero vos pensás en antes cuando me dijo, yo no me he dado cuenta, la señora Arizmendi, en el Parlamento no había baño para mujeres, no había pensado, claro, esas cosas, claro, se avanzó, de no poder votar ahora, pero si miramos para adelante, falta muchísimo. Claro que va a mejorar, yo quisiera que mejorara un poquito más. Eso. Un poquito, pero... A mí sea lo que me asusta. Estamos rodeados, eso es cierto. El tema, el capital del mundo está en manos de 5 o 6. Sí, y el capital del mundo... Y a eso no lo doblegas. No, y encima, ese capital del mundo está en manos de 5 o 6 grandes, usinas de comunicación que por momentos funcionan como una gigantesca hamburguesa que pretende aplastar lo que sea diverso. Es un pulpo. Y que está bueno cambiar el celular permanentemente, tener 4 camisas, cambiar el auto, cambiar el auto la más a veces que pueda, tener una casa... Comer la cosa más macheta, lo que sé. Y a veces vas perdiendo perspectiva de cosas pequeñas, ¿Y por qué entonces me decís que tenés la experiencia que es la ilusión? No, por ejemplo... Porque algo firme tiene que tener... Fíjate como hay fenómenos que una vez en mi cuenta se dan. Yo creo que en general, con todo respeto, la información que recibimos a las 7 de la tarde no es información, son desinformativos. La verdad, es una vergüenza. Yo durante mucho tiempo discutía, en broma, cuando estaba en una casa y se estaba a través y decía, así está el mundo, amigo. yo me permitía dialogar con él, así crees vos que está el mundo, porque nunca estaba como él. Está igual. Ese fenómeno está difícil. Pero mirá que éramos los tres iguales. No, no, no importa. Está difícil cambiar ese fenómeno por el momento. Uno puede decir, mirá, en TV Ciudad hay un informativo distinto. Bueno, sí, puede ser. Pero apareció un fenómeno que yo creo que nadie lo había pensado. Cada vez más gente decidió no ver los informativos, por ejemplo, y sigue estando informada. Yo no sé en qué va a derivar eso. Pero yo estoy asombrada la cantidad de gente que conozco, que me dice Alberto, yo no miro más informativos. Me niego a prender la tele a las 7. Por ejemplo, siempre hay cosas alternativas para hacer. Siempre hay caminos diferentes. Siempre se puede empezar de vuelta. Más bien, más bien. Siempre. El tema es que... Nos quieren convencer que no, Fernando. Eso es lo que pasa. Hay una matriz que te convence que no. Que somos parte de esta cosa que anda allí a la deriva. No, no, señor. No nos merecemos eso. Vos fuiste periodista. ¿Hay libertad de prensa en el Uruguay? No, no hay libertad de prensa. ¿Nunca la hubo? Nunca la hubo. ¿Ni con el gobierno del frente? Ni con ninguno. Acá hay libertad económica, que son cosas distintas. Acá hay libertad económica, que son cosas distintas. Libertad de prensa sería si hoy, por ejemplo, la central tuviera un canal. Si, por ejemplo, el colectivo feminista tuviera dos diarios, tuviera tres. Un año de la humanidad. Hay libertad económica. El que tiene plata compra un canal. El que tiene plata saca un diario igual que la tiene. Ese es mi miedo a la hora de pensar que el mundo puede mejorar. Porque el PITCHNT tenía la posibilidad de hacer un canal y no pudo. Habría libertad si hay diversidad de pensamiento. Nunca la hubo. Acá hay libertad económica. ¿Te defragó el frente en ese plano? Ah, sí. Yo he sido muy crítico. muy crítico en torno a... El Frente Amplio y la izquierda en general no ha sabido comunicar y no ha sabido construir medios alternativos. Y yo como tuve la suerte, el honor y la... Sin ser de ningún grupo político ni ser del Frente soy un hombre de izquierda que es distinto porque la izquierda es más amplia que el Frente Amplio. Tuve el honor de ser partícipe de dos fenómenos culturales, mediáticos, irrepetibles. Uno es con Germán Araujo CX-30 a la radio, un pequeño espacio de comunicación de izquierda, logra pelear casi de igual a igual con la derecha. Y otra fue la 1410 Panamericana CX-44 que logra pelear de igual a igual con la derecha con Charamusca. O sea que se puede también. Pero uno enfrenta titanes. Hoy ya no hay esos mojones. No, no hay. Es como que la corriente no lleva. No hay. Hay pequeños fueguitos. Hay pequeños fueguitos. Que son los que alimentan tu esperanza. Por ejemplo. Los fueguitos pueden ser una persona, pueden ser cuatro, pueden ser cinco delirantes que tienen en una esquina tocan tambor y hablan de la vida. Los fueguitos no tienen por qué ser solamente cosas que se vean en un kiosquito. En el último bloque quiero hablar de los libros de Alberto Silva. Quiero hablar de los árboles que planta Alberto Silva. Quiero hablar de una vieja idea que se iba no sé si era tan vieja pero que se iba a aplicar el año pasado y que la pandemia ha derivado. Ah, no, salen las dos. Las dos salen. Ese, ese, ese. Quiero hablar de las dos. ¿Ves cómo se puede? Eso, nadie, lo que vamos a contar en radio nadie lo ha hecho. Quiero hablar de la rueda de... Y este humilde servidor que no tiene... Somos dos como hacer los días. Dos personas lo vamos a hacer. Quiero hablar de la rueda de amarguiando que ni yo tengo por ahí en ninguno de los grandes escaparates las cosas que tiene el tapabocas con la insignia tazas, termos, mates, qué sé yo. Son los fueguitos. Es hinchada. Hay gente que cree, hay gente que apoya, hay gente que humildemente... No tiene un sponsor. No tenemos sponsor casi. Pero hay gente que dice mira, yo hago esto aunque sea para darle un aguante a Alberto Bravo. Qué bien. Qué bien. Está bien. Y ese fueguito, qué fueguito, pero tal vez algún día pueda crecer. Y se va a convertir como decía la canción de Salerno en llamarada. En llamarada. Señores, la última pausa del programa de hoy venimos para el último tramo con Alberto Silva. Último tramo, amigos, de El Poder de la Palabra de hoy. Un hermosísimo intercambio con el amigo Alberto Silva de una enorme cantidad de experiencias que él ha vivido a lo largo de su vida. De una vida que teniendo la misma edad mucho más fermental que la de muchos que tienen los mismos años. Alberto, ¿qué te llevaba a escribir? ¿Un libro? ¿Otro libro? ¿Otro libro? Porque no son todos del... No, no, no. ¿No es parte 1, parte 2, parte 3? No, no, son todos distintos. ¿Qué es una inspiración? No, no, son temas que me interesan. Capaz que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo el pretender en algún momento ser profesor de historia, el que me gustó la historia, el meterme y conocerla. Y en ese marco, bueno, me puse allí a escribir y, bueno, creo que hemos tenido bastante buena repercusión. Exacto, exacto. Mucha gente ha querido acompañarnos y hemos como marcado mojones que el primer libro de revisionismo histórico en Uruguay lo haya escrito con Nelson Carlos es un honor. Claro. Que el primer libro sobre derechos humanos en la reapertura democrática tu humilde servidor lo haya podido plasmar, bueno, son como mojones que hemos ido sumando. Exacto. Y por suerte, bueno, mucha gente que estoy trabajando en este momento en un... Decime algo. No, no, nada. No, nada. Tiene que ver con el pasado reciente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es un poco la temática con la cual en general me siento. Sos de los que piensan... Yo sé cuál. Repito. Esa tontera... No me digas que sí, por favor. Esa tontera que, bueno, dice alguna gente la otra vez cuando... Claro, pero perdóname. Es la misma gente que cuando los nazis caen... Sí, sí, sí. Se alegra y festeja. Y va todos los años hacia la comunidad y dice, ah, qué bien. Yo eso no lo puedo entender con el mayor de los respetos es inentendible. Es inentendible. Quien creía que se pueda hacer eso, los voluntarios que pelearon en la Guerra Civil Española, que fueron uruguayos, dicho sea de paso, aunque eran de un libro infame por allí, poniendo en tela de juicio a la República, cuando, en una trinchera internacional, porque allí fueron ingleses, franceses, norteamericanos, uruguayos, la nieta de un combatiente encontró los restos de su abuelo. Hay cosas que no se pueden dar vuelta a la página ni por casualidad. Y los libros generan eso. Es el más humano de todos los derechos. Totalmente. Me parece. Totalmente. Me parece. Pero bueno, hay una gran crueldad con ese tema. Una gran crueldad. Porque uno puede tener matices en torno hasta dónde llega la justicia, hasta dónde... Pero... que Luisa Cuesta se haya muerto sin saber. Sin saber. Su infamia. Que la Tota Quintero sin saber de Nena Quintero. Que la familia del maestro Julio Castro, que su delito era ayudar a gente a salir del país, le dijeran que en realidad... El tiempo pasa más lejana está la posibilidad. Está más lejana porque te contaba lo de la nieta. Es lejano, ¿eh? ¿Cómo fue paralelamente a tu vida de investigación, de militancia, de laburar porque de algo hay que comer y todo? ¿Cómo fue lo de los árboles? ...aliente porteño. Una cosa fue llevando a lo otro. Cuando empezamos con Amariando a hacer transmisiones por los 19 departamentos, decían, tenemos que pilogar cada transmisión de alguna forma. Con algo simbólico. ¿Y qué cosa más simbólica que plantar un árbol? ¿Qué cosa más simbólica que encima de que ese árbol sea un árbol indígena y sea un árbol con vocación artiguista? Y ahí empezamos. Hay gente que piensa que tengo un vivero. O que tengo... Tenemos que andar mangando, consiguiendo. Es increíble. Es una locura lindísima. Yo creo que es preciosísima. Yo creo, además, yo al menos no sé de un antecedente. No, yo creo que no hay. Ahí está. Fugban cumplió 50 años y en ese marco, bueno, hablé con la gente de Fugban y ellos respaldan la iniciativa, 50 complejos habitacionales en distintos puntos en el país, en simultánea, Amariando básicamente los sábados a la mañana es un clásico. Vamos, entre 10 y 10 y media, a la misma hora, simultáneamente, vamos a plantar un árbol. Pero esos 50 complejos habitacionales, ya son 51, porque se está... ¿Ah, sí? Se sumó. No, no, porque complejos humanos... No, van a ser muchos más. No, sí, claro. Como Fugban tiene complejos también, este producto Made in Uruguay se ha ido... Extendiendo por el mundo. Por el mundo. Uno de los lugares que se extendió y tuve el gusto de conocer es Nicaragua y allí un grupo de mujeres, jefas de familia, este argot para decir mujeres que apechugan con todo porque el tipo se borró. Sí, claro. Más bien. Jefas de familia que habían sido combatientes andinistas, en su cooperativa van a plantar un Ibirapita. Mirá. Pero a su vez nos llamó gente que dice Alberto y en el barrio no podré plantar yo uno en una comisión y como no, y me llama una vecina y me cuenta que tiene un antojo de plantar un limonero hace tiempo. Pero bueno, por la vez... Está esperando... Ya lo tiene el limonero. Está esperando que digamos cuando para plantar el limonero en simultánea a la misma hora. Y como ahora todos tenemos todos o casi todos, todos nunca existe, no tiene nada, un celular que puede sacar una foto. La idea es todo sacar una foto y después se va a armar un pequeño documental con esa historia que es como una siembra masiva. Siembra masiva de sueños, siembra masiva de árboles, siembra masiva de árboles indígenas con todo lo que significa, de árboles con vocación artiguista con todo lo que eso significa. Esta medida y la biblioteca es parte de lo que te decía. Que eso es otra locura que todavía no le dijimos. El año pasado, bueno, seguimos, estamos muy rodados rodados económicamente. Estación muy difícil, la verdad, el programa para seguirlo sosteniendo. Y estaba la pandemia. Dijimos, bueno, en lo peor, lo mejor. Vamos a armar dos locuras. Una fue esta y otra fue... Todavía no tiene fecha, la de los árboles. Estamos esperando la vacuna para el mejor... Va a ser este año, sí o sí. Y te digo, allá por junio, julio, agosto. En cuanto se encauce... Y ya que está, espera la primavera, septiembre. Viste que ahora viene un test que van a hacer, que la farmada... Se van causando esto, me parece. Y la otra, que logramos... Porque siempre encontramos gente que nos acompaña en la locura. Siempre encontramos gente que dice, ah, mirá, qué buena idea, yo me sumo, qué sé yo. Hemos, en dos oportunidades, armamos bibliotecas con libros usados para distintos motivos. Pero esta vez hemos conformado un banco de libros, mil libros nuevos, uruguayos, mil, 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 que en principio iban a ser por un solo lugar. Pero, Carlos Engaluzo, que es doctora de Cultura, dice, Alberto, es mucho. Vamos a hacer cuatro, cuatro cajas de 250 libros cada hora. Está genial. Están prontos allí. Están los cuatro, 250, 250, mil libros que le vamos a entregar porque a la locura siempre se le puede poner una chispa más de locura. Claro, una locurita más. Claro. Locura y pico. Los lugares los va a determinar la gente en el Facebook del programa, que es página La Rueda de Amaridanto. Perfecto. Y allí vamos a invitar, cuando ya tengamos bien la fecha, qué biblioteca quiere que vaya a los libros o cuál quiere formar o armar, por qué no, un lugar que no tiene, una cancha de bocha, una parroquia, un club político, cosa de bifútbol. Queremos tener, bueno, y pone un fundamento. Las cuatro propuestas que ganen, a su vez, quienes la propongan, van a recibir en su casa durante un año un libro uruguayo. No. por premiarlo, por darlo. Claro, el premio. Claro. O sea que tenemos para este año esas dos movidas, dos que nos tienen muy entusiasmados. Un círculo virtuoso. Efectivamente. O sea, esa es la idea. Todo el mundo gana. Esa es la idea. Esas son las cosas que hacen. Bueno, yo quiero contar que este señor que está acá conmigo me honró uno de los últimos Ibirapitá que plantamos en el Parque Rodó de acompañarnos. Ese Ibirapitá es fuerte como nuestra gente aguantando el coronavirus. Se secó el tronco principal pero viene naciendo un hijito. A mí me sorprendió algo muy mucho el día que fui. Sí. ¿Cuánto hace? ¿Dos años? Sí, dos años. Debe haber sido el día más frío del invierno más frío de los últimos años. Sí, sí, sí. Y yo calculé que mi gesto que me encantaba por el tema del árbol y de la tierra y todo eso porque de alguna manera creo que todo el mundo comulga con eso aunque la mire pasar. Yo pensé que mi gesto era casi casi único y llegué había una enorme cantidad de gente que soportaba las cosas que se volaban que soportaba los sobretodos que se le caían yo no me acuerdo si lloviznaba pero había gente que tenía paraguas una locura y lleno de gente para ver qué plantar un árbol. Bueno, eso es parte de querer que todo puede ser mejor. Eso te iba a preguntar. Y de que el lugar que uno habita tiene que quedar mejor que como uno lo recibió. Ese parque Rodó en Chanfle ese árbol está el otro el primero que plantamos de todo que ya tiene un porté gigantesco ya es un árbol que mete miedo que está allí en Gonzalo Ramírez y el 21 de septiembre. Frente a ese árbol están los tres ejemplares de palo borracho que cuando los plantamos no había placita ahora Sanita de Monterroso era un cacho de Portland. Sí señor. Pero a su vez todo el arbolado que va de donde estaba el tren fantasma hasta la facultad de química toda esa vereda la plantamos con oyentes. Mirá qué día. Y a su vez el seibo que está en el lago ese seibo estuvo tirado tres meses armamos tanto escándalo con el programa y qué sé yo que le pusieron una linga de metal lo recuperaron que yo sepa es el único árbol recuperado con una linga que estuvo tirado tres meses en un lago no existe. Y si vas al parque Rodó vas a encontrar el que plantamos juntos chiquitito el seibo los palos borrachos el gigantesco y todo el arbolado rumbo a la facultad de química. Ese parque Rodó siempre fue lindo humildemente mucho más lindo en colectivo creo que logramos que estuviera un poquito más lindo. ¿Qué día se está la Rueda de Amarganda? Bueno la Rueda de Amarganda además del clásico de los sábados estamos de lunes a jueves a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde a las cinco en punto de la tarde yo sumé en esto varias cosas el poema de Federico García Lorca por supuesto Rubén Castillo cuando convocó a las cinco de la tarde en aquella manifestación Espíritu de la Rueda General y un jugador de fútbol que hace allí entonces Requin Kenio claro no hay que babosear mucho porque los buscadores recuerdo que a las cinco de la tarde y arrancamos a las cinco en punto no cinco y dos ni cinco y cinco a las cinco en punto está el operador allí levanta tanda lo que sea y arranca el operador con esta ilusión con esta esperanza con este con este color que le pone Alberto a las cosas que hace las que tiene proyectadas es cuando uno entiende la esperanza que tiene la fe que tiene que todo va a mejorar y todo lo demás ¿por qué perdió el Frente Amplio Alberto? ¿sabes? Perdió por varias cosas primero perdió porque hubo una propuesta en frente inteligente si no lo hubiera perdido pero en realidad creo que perdió ¿inteligente fue? sí, sí la jugada de Sanguinetti fue muy inteligente pero fue una propuesta electoral sí, fue una jugada que estuvo armando durante mucho tiempo así como armó el doctor Julio María Sanguinetti el pacto del clonaval para el ser presidente bueno logró armar algo para sacar al Frente Amplio del gobierno para enfrentar una vez más a la izquierda por un lado eso pero el Frente también hizo el Frente ese claro yo en realidad creo que fue el Frente el que perdió como tú bien dijiste por errores bueno un error clarísimo es el de la comunicación ese fue un disparate así como ahora que el vicepresidente de UTE inaugure aire desacondicionado es un absurdo el Frente que no contaba nada es más absurdo yo decía el otro día en buscadores que yo fui en algún momento a inaugurar un semáforo pero un semáforo con un intendente no un vicepresidente ante el UTE escuchame ante la arena en la polémica y vas a inaugurar aire desacondicionado convocás a la prensa pusieron la cinta de patria la cortaron la repartieron pusieron un micrófono es una ridicule pero bueno el Frente no supo nunca comunicar no pudo no quiso todo junto un desastre inentendible fue malo la comunicación muy mala en el primer gobierno del Frente pero algo comunicó fue muy mala en el segundo y fue inexistente en el tercero seguramente también hubo gente que se acostumbró a ser parte del Estado y como se dice popularmente se achanchó se achanchó se quedó perdió perdió brigo perdió energía ¿no hubo algo de soberbia también en alguna hay algún dirigente puede ser también pero hubo hubo mucha grandeza siempre me quedo con la gente más común cuando el Frente perdió por muy poquitos votos y perdió entre otras cosas porque muchos políticos de primera línea algunos los conozco con nombre y apellido cuando algunos politólogos que se equivocaron decían que en el Balotage perdía sí o sí el Frente se fueron para su casa y no hicieron nada sin embargo un grupo de militantes a puro corazón y pulmón sin tener cargo sin tener sueldo sin tener nada inventaron movidas barriadas qué sé yo y casi 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 logran revertir eso que encuestadores y politólogos decían y algunos dirigentes le creyeron alguna gente en el Frente Amplio le faltó agudizar su oído en la vereda en la feria ir a los boliches tomarse un ómnibus y no escuchar tanto a politólogos y a encuestados ¿la fórmula no tuvo algo que ver también? sí, todo fue muy mala ¿cómo ves este gobierno? estamos terminando ya por eso las preguntas son medio salpicadas ¿cómo ves este gobierno? ¿cómo viene este primer año? bueno, creo que ha hecho cosas buenas otras más o menos para mí el gran déficit que tiene es con el tema económico con lo más humilde no tendía un solo cabo sigue ignorando esa realidad eso va a explotar mal me parece al principio manejó bien el tema pandemia y siento que va ahí va ahí más o menos va ahí fue un error siento lo de la LUC con esa prepotencia ponerlo allí pero bueno que también muchas cosas son producto de la coalición ¿no? que hace presión sí, sí, claro una coalición que hace presión y que es un Antón Pirulero ¿hay algo que te hubiera gustado hacer y no has hecho? ¿alberto? ah así como o así como venís va bárbaro no, creo que vengo mira que bien sí, muchas cosas quisiera hacer pero no hay yo quisiera esa cosa yo quisiera esas zanahorias adelante no, me falta eso para no, creo que eso no me falta me faltan un montón de esos chiquititos que pienso y capaz que los vas consiguiendo con estas locuritas yo creo que sí por aquí por allá y sí, sí, sí tenemos todavía para andar tengo esa ilusión claro gracias por gracias por habernos regalado un gusto Fernando un gusto de verdad un gusto arriba es un libro abierto el señor Alberto Silva para conversar si hubiéramos entrado en detalles de cada una de las cosas daba para otro programa no tengas dudas sí, sí ahora tenés buena memoria no, más o menos no, quisiera tener mejor memoria ¿en serio? sí, sí sí, sí ¿y cómo haces para que viera el libro? ¿tenés anotaciones? sí, sí mirá qué constancia sí tengo gran paciencia mirá bueno, tú lo ves en buscadores sí, sí, sí cuando por momento estoy rodeado si lo hace rato que hubiera roto en todos los secretarios gracias por venir arriba señores aguante y resisten sigamos arriba gracias por habernos acompañado hoy los esperamos el miércoles que viene con otra edición del Poder de la Palabra muchísimas gracias y muy buenas noches de la Palabra Gracias. 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 Gracias.